Hablan más fuerte para... ¿Puedes mandar? ¿Puedes mandar? Bienvenido a Iztapalapa, la mayor mayoría de la población de todo el país. Tenemos muchos problemas, como dijo el señor. Tenemos muchos problemas de pobreza. Bienvenido a estar aquí. Muy bien. Pero sobre todo, aquí en Iztapalapa hay un pueblo que lucha por la democracia y la justicia de manera histórica. Aquí en Iztapalapa tenemos una población que lucha contra la justicia y la justicia. Aquí está el corazón de la Cuarta Transformación de este país. Aquí está el corazón de la Cuarta Transformación de este país. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias.